Comenzamos grabación, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los Radio Oriente Radio Escucha Quien les habla, SMB Ishtar, junto con el gran Lupino ¿Quién es? ¿Tienes a Ponsor, papi? Creo, creo ¿Cuál es la crew? LC Lucina Coliseum, LC Zulia, Zulia Maracaibo, Maracaibo Venezuela Escuchenla, LC Zulia Maracaibo Venezuela, ¿sabe cómo es? Tenemos aquí, mirá, mirá, Caducio contra Cris Esto me parece de alto octanaje, alto nivel Porque, por un lado, Cris me parece que es uno de los jugadores que más ha mejorado a nivel de Fundamentals Sí, me he visto, se ha notado mucho los places Está tomando nombres Sí, sí, es él Sí, sí, sí Y por otro lado, Caducio, que es el señor Casino El señor RNG Entonces, mirá cómo comienza Cris con un side beat Ya no está tirando los opines Le toma cada vez que tiene un opines Oye, creo que vamos a tener más borrachos antes de la segunda stock, oíste No, definitivamente no, compadre Y mientras tanto, aquí comienza Cris con sus combos Mientras que Caducio, ya está poweropeado Uy, no tiene salto, vamos a ver si Cris puede aprovechar esto Está muy roto, chico Sí, sí está, sí está Pero, ojo, así como te digo una cosa, te digo la otra Perder contra el que es una decisión El que pierde contra el que es una decisión Son 30 de ese side beat, que loco Sí Y ahorita, ok, Caducio Está ahí, está ahí Sí, sí, no Siempre está ahí en contra héroes Siempre está ahí en contra héroes Hasta que no lo está Sí, es más, héroes siempre está ganando Héroes siempre está ganando Héroes siempre está ganando Héroes siempre está ganando Dejar a la mañana los 2 a 1 a favor de Des Y bueno, ahorita es O sea, Cris ha tenido bastante el control de la partida Me parece que con ese forward team no se lo va a llevar Y ahorita, mira, mira, mira Uy, el Beno Tral No las tiene No las tiene No las tiene, hermano ¿Sabes quién se las tiene? El Cris El Cris las tiene y en llamas Además, te voy a decir Porque, loco O sea, ese frame drop fue increíble Y mientras tanto, bueno Igual esto está cerca así como el que lo puede remontar Mira, 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 se lo lleva Claro, claro, claro Por eso te digo Ah, ah, ah ¿Y Caducio? No, chile Es que ese neutral beat fue tan poderoso Ah, claro Se murió Caducio de la onda expansiva Por supuesto No, yo pensaba que es que Caducio le hizo Su buen homenaje a los dioses de la suerte Para que le dé un buen RNG en esta partida Él dijo, ¿sabes qué? Este es el... ¿Cómo es que se me... Ah, el sacrificio Se sacrificó Se sacrificó No esto por una buena fortuna En esta... Sí Caducio, yo lo quiero mucho Caducio Yo también Caducio lo máximo, loco Es lo máximo Pero, pero Ahorita tiene una desventaja importantísima Ya tiene Sycop Y ahorita vamos a ver como Chris juega alrededor de esto Ok, al parecer está jugando muy bien Y ahorita... Y el ataque está calmado Se quedó sin ministerio popular Sin ministerio popular No tiene el MP Ah, y el dash attack Lo tiene, lo tiene Sí Ahorita Un... He's got the dog in him Y ahorita... Ay, quería hacer ese combo de obvia Obstis, pero no Sí, sí No, ya ahorita Prácticamente todo lo hay Va a matar pues Te voy a decir Está recuperando el mana Muy, muy, muy bueno Wow ¿Eso fue optimo? Se puede haber calmado más Esperar ahí en los pies Pero... Me imagino que reaccionó Ajá Sí, total, total Ahorita Chris Con 113% Y quería sacarse el stock de una vez Pero por ahora Mira Poco a poco Caducio va recuperando Va recuperando Difícil Se nota mucho que se está adaptando Sí Y aún si no Aún no Sí Chris gana esto Yo tengo que ir a cuidadoso Sí Uy, ahí está Ahí está ese stock Número 2 para Chris Se va y Se ve en esto Yo creo que Esto está ahí Yo creo que está en línea de cálcer Sí Yo creo que Ahorita me mentí en el perro He's got the dog in him, bro Ay, ahí está El perro Ay, quería Estaba buscando Mira, estaba buscando Sacar Cuidado Cuidado Le pasó el acero Coño, la verdad es Y ahorita Uy, el nerd Muy buen Parry, que un parry Sí Parry al B Eso es muy bueno Sí, creo que se parece Que ha estudiado bastante Bien el macho O a Chris O a ambos Pero ahorita sin MP Va a ser Uy, que bien se recupera Que bien se recupera Pero ahorita poco a poco Se va quedando sin maná Sin Ministerio Popular Ay, lo quería dormir Y ahorita en 184 Mira Claro, se va operando Por su vida Con ese Ministerio Popular Te voy a decir algo Esto ya es No sé si lo escucharon ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé si lo escucharon ¿Qué tenés? ¿Cuál es tu aumento Los lentes? ¿Cuál es tu aumento Los lentes? ¿Cuál es tu aumento Los lentes? ¿Cuál es? No sé si escucharon Como loco No, ¿qué dices? Se paró Chris, hazme un favor Quítame el bolso La caja de enfrente No, exacto La cartera de la cámara No, no, es esta cartera Exacto Si, no hay problema Vos, tenías que verlo Se paró O sea, yo fuera a Cauceo y De este De este venue De este venue Y me pondría a estudiar Derecho Y me formaría una carrera Ahorita mismo Con una esposa Y me olvidaría De lo que pasó Ahorita mismo Si, me enfocaría En mi familia Exacto Me enfocaría En mi familia Te estoy viendo Papi, te estoy viendo Vámonos Pero te voy a decir algo De nuevo Yo tengo la teoría De que todo lo que Caduce Pareciese que se está haciendo así Eso en verdad Es un sacrificio Para los dioses De la buena fortuna Y de la buena suerte Son sacrificios Sacrificios que hay que hacer A veces Y ahorita en Taunan City Mira Creo que Caduceo Está buscando un poquito Más de espacio Para soñar un poquito Mejorada Y que entonces Es una muy buena opción Pero por ahora Cris está Con una ventaja importante Honestamente Estamos así Que no es muy el plan Contra ahí O sea De su estilo Van a venir así De para arriba Claro Entonces No me parece Ay A menudo que la Cris Se va para abajo Conchale Eso fue un tiro a tu vez Eso fue un tiro a tu vez Es un tiro Es un tiro Es un tiro He's got the dog In him bro Increíble Y ahorita Caduceo Que quiere contestar Con esa Y se lo lleva Se lo lleva Increíble Qué buen videojuego Smash Ultimate Smash Ultimate 2018 2018 No sabían eso Esto es un juego de pelea De hombres En donde en cualquier momento Puedes perder Todo a tu stock Esto es de hombres Y ahorita Y ahorita El Obviador Si es muy bueno Ya Ay Ay Dios mío Como cuánto 40-50% Si, si, si Un poco más Es por ser Un poco más A la derecha Yo creo que eso Puedo ser el escudo Sin lugar a dudas Y ahorita Bueno Vamos a poco Muy bien Cris haciendo ese anterior Con el Vaquery Y ahorita El Thomas Un Psycope Un Psycope Bang Ahorita vamos a ver Cómo Caduce Se puede presionar Mira ese escudo Yo creo que le rompía el escudo Con ese Obtilt ¿Viste? Ahorita tiene Umpa Además ¿Qué vas a hacer? Por el crowd Hay que jugar con el lockdown Y romper el escudo Sala playa Si Sin lugar a dudas Ahorita vamos a ver Nair Muy bueno Pero ya se lo puede El Cicelagy El rango El rango Fútbol fuera de rango Increíble Ahorita muy buen parry Dauntil Fer Ok Y ahorita Situación complicada Ay Se lo quería llevar Que interesante opción No Pero igual fue muy buena elección Si Y ahorita Volvemos a Neutral Está buscando Caduce Sus hechizos Cuidado Vuelve a leer Maros Casi la da acá Coro Bartí Fue más que suficiente Y ahorita Ventaja para Caduce Ventaja para Héroe Que ahorita Con ventaja Tiene más ventaja Y ahorita Se va a romper ese escudo No Peleado por su vida Con ese escudo Estaba mamando Pero mamando Está Chris Que le dice ¿Dónde es esto? Carajo Y ahorita 0 a 0 En la última stock En este game 2 Puede ser el último El último game De Caduce En winners Por ahora Será que el fin Del hombre araña Porque no lo actualizamos De hecho Está activando el flow Está activando el prime No lo actualizo Está activando la bendición Bueno No lo tengo acá Pero el punto es que Para que sepan Va ganando Chris 1 a 0 Después de un kamikaze Que hizo Caduce Entonces Situación muy tensa Ay Hatchet Man No Ese escudo Está mamando 72 a 79 No Mario Es que está en la otra dirección Bro Chris no queda para allá Se está poniendo la marihuana Baja Los power ups Uy Y ahorita Le rompe el escudo Ay Tío Allí 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 Ese escudo No existe Yo fuera Yo fuera Chris Llevar Una carrera En astronomía Volví a astronauta Moví de este planeta Del coñazo De mi infierno O sea Estaba viendo estrellas Estaba viendo estrellas No sé No sé Que estaba viendo Pero el mash No Definitivamente el mash No estaba viendo No pana Smart no estaba viendo Pero nosotros Si estamos viendo Algo smart de calidad Compadre No chavo Imagínate Con un silbrake Además perdón Eso fue con un banquer Que estaba casi Que el escudo completo Creo que tenía Un poquito menos Que cosa O sea La opción era O parry O muerte Si no haces parry Te moriste Lito Y esto pasó Ahora tenemos Uno a uno ¿Cuál es el stage? Estuvimos ¿Y es tú? Me parece una muy buena opción Por parte de Chris Pero vamos a ver Porque la verdad Ya ganó aquí El último El primer game Pero sabemos Como es De nuevo Solo Dios sea la buena fortuna A veces dan A veces quitan Ya va Habla con el suerte Ay casi lo duerme Y ahorita Ay No ya va No ya va No se la va Si 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 Es así Si Eso es el mix De hecho Ahorita Una buena ventaja Para Caduceo Yo pestañego Y veo Caduceo Sin mana ¿Qué cosa está pasando? Sin mana Yo tampoco entiendo Ay Que buena recuperación Prácticamente Eso fue un nuevo Impact Ahorita Vamos a ver Si tenemos Esos beats Ay No time Mio viene Pero Igual Muy buena opción Por parte de Chris Bank Que no va a conectarlo Pero el Banker Que si Se lo lleva No gana No gana Macho Quiero no gana Macho No mata ¿A quién reporta? Ricky Ok Ahorita De nuevo Ay Dios mio Ay no ¿Qué le pasó a Coy? Mira mira Pero tú sabes Como funciona Tú sabes Como funciona Héroe ¿No? Tú sabes Como funciona Héroe ¿No? No te han explicado Tú sabes Mario Party Mario Party Mario Party No Ok Por poco Por poco Ok Mira yo te he explicado La ley de vida Es que Un héroe Entre más vaya perdiendo Más va ganando Porque Mejor le van a salir Las cosas No It's not over yet It's not over It's not over yet Oh shit It's not over yet Oh no Cauceo Aguantando por la vida 63% Y no tienes que sacar De tres stocks ¿Cómo vas a hacer? Cauceo Ay Y con 11% de maná Y ahorita Pienso Pienso Y el hopper No va a conectar Muy buen air dodge Y ahorita el optil Que tampoco Y ahorita Ah ok Obviar off shield Psych op La de la cocaína Se está estudiando Ay dios mío Bueno obviar off shield No va a matar aún Pero eso Cerca del ledge Va a matar Vamos a ver ahora Chris ¿Cuál es la opción que toma? Muy buen optil Él tiene los pantalones La relación ahorita Sí Sí En estos momentos Chris es el que está Manejando Y Cauceo Es el que está Como que Medio Mareado Ay dios mío Ay dios mío Ok no está pegando Eso hopper Pero no importa Él se da a saltar No es over Acabo We're back We're back Ok We're back We're back We're back It was over Now we're back Now we're back Vamos a ver ahora Ok Oomp Psych op No Pero si tiene oomp Va a hacer mucho daño Pero ese va Se lo va a llevar Yo realmente Esperaba Cauceo Y diría Que la di a Ay que la di a Este juego Que la di a Estoy de acuerdo No sé Pero realmente Debiste jugar más paciente Tú haces honesto Yo creo que Deiste haber jugado mejor Nunca jugó mejor Nunca jugó mejor Dice Ya vaya Que lo volvió a poner mal No es para Caduceo Es para Chris Que pasa a winner round 4 De esta Smash Pro League Número 32 Espectacular Buena Buena